¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer palomitas con manzana y yogur de Riley. Para ello vamos a necesitar 4 manzanas, 3 cucharadas o 45 gramos de pasas, 2 yogures Diego, 1 cucharada o 15 gramos de canela. 2 cucharadas o 30 gramos de palomitas de maíz. Yo voy a utilizar estas de bolsa. Así que lo primero que vamos a hacer son las palomitas en el microondas. Ahora vamos a pelar y picar las manzanas en cuadraditos. En un recipiente apto para microondas vamos a poner las manzanas, las pasas y la canela. Mezclamos un poco y lo llevamos al microondas por 3 minutos a máxima potencia. Cuando esté en un vaso ponemos primero la mezcla de manzanas, después un poco del yogur, otra vez las manzanas y por último las palomitas. ¡Y listo! Buenísima, espero les guste y se animen a hacerla.